El Consejo de Seguridad de la ONU demandó este sábado por unanimidad un alto el fuego de 30 días en Siria. Con el apoyo de Rusia, la resolución de alto el fuego también permite entregas de ayuda humanitaria y evacuaciones médicas. El Consejo de Seguridad también manifestó que la tregua debe ser inmediata. Sin embargo, las partes estadounidenses y rusas intercambiaron acusaciones después de su aprobación. Ha sido un proceso largo y difícil para llegar a un consenso sobre el tema de Guta Oriental. La embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, señaló que este fue un tema moral para todos los miembros del Consejo, pero no aparentemente para Rusia, Siria o Irán. Haley culpa a la parte rusa por la demora en la decisión del Consejo de Seguridad y manifiesta que tiene dudas sobre la estabilidad del alto el fuego. Estamos profundamente asépticos respecto del régimen de cumplimiento, pero apoyamos esta resolución porque no debemos exigir nada menos. Le debemos esto a la gente inocente de Siria que pide ayuda. El embajador del Reino Unido manifestó que las personas en Guta Oriental estuvieron muriendo mientras en el Consejo de Seguridad de la ONU se mantenía argumentando sobre las comas. Por su parte, el embajador de Rusia aseguró que las largas negociaciones de los últimos días fueron necesarias para lograr una medida que tenga algún significado real, pues ello requiere de acuerdos sobre el terreno. En lugar de aumentar la retórica contra Rusia, debemos avanzar en el Consejo. Y no puedo contar en cuántas declaraciones del embajador estadounidense Haley se mencionó el nombre de Rusia. Insistimos en el pronto fin de la ocupación por parte de la llamada coalición. Suecia y Kuwait, que lideraron las negociaciones, insistieron en que ahora lo fundamental es garantizar que la tregua tenga un impacto real y ofrezca un rayo de esperanza a la población civil. CGTN, en español.